La Comisión Edificia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico. Gracias, estimados compañeros y compañeras regidores. Se realiza esta sesión en la sala de expresidentes municipales de aquí, de Palacio Municipal. Por lo que siendo las 10 horas con 9 minutos del día 31 de mayo del 2022, damos formal inicio a la sesión en cumplimiento al primer punto del orden del día. Solicito al secretario técnico no un realista de asistencia. Como el ordena, regidora presidenta, buenos días. Antes de comenzar con la lista de asistencia, hago mención de justificante por parte de la asumidora Celia Guadalupe Salano Villagómez. Por cuestiones de agenda, no va a poder asistir con nosotros. Comenzamos con regidora Liliana Olea Fri. Presente. Regidora Celia, aunque abonente con el justificante. Regidora Verónica Isela Murillo. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Y la de la voz, regidora Marta Estela Lilmendi Pumbano. Presente. Presidenta de la informe que se encuentra presente la mayoría de los integrantes de la comisión. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia con un hogar parasicional siendo las 10 horas con 10 puntos del día 31 de mayo del 2022. Agradeciendo nuevamente el tema de la asistencia a mis compañeras y compañeros elegidores. Gracias por su tiempo y su apoyo. Le solicito, por favor, secretario, continúe con el orden del día. Como lo señala, le quiero presentar. Pasando al siguiente punto del orden del día, que hago mención al orden del día. Punto número uno, lista de asistencia. Punto número dos, declaración del corum legal. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número cuatro, lectura y aprobación del acta de la gestión anterior. Punto número cinco, lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen del acuerdo 215 que resuelve la propuesta de la convocatoria del 17 Tremio Nacional de Artesanía Tonalá, Tonalá. Punto número seis, asuntos varios. Punto número siete, clasura y establecimiento de la próxima sesión. En consecuencia, ya haberse les llegado con anticipación, se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Presidenta, le informo que el orden del día se aprueba por mayoría. Pasando al cuarto punto del orden del día, que es en su caso aprobación, lectura y en su caso aprobación del acta de la séptima sesión de ordinarias celebrada el 8 de abril de 2022, misma que se les fue atornada por correo electrónico. Así es, en virtud de que el acta de la sesión anterior les fue previamente circulada de manera digital, les pregunto a ustedes si es de aprobarse o si tienen alguna observación. El acta de la sesión anterior se aprueba por mayoría. ¿Puedo confirmar por favor con el quinto punto del orden del día? Pasando al quinto punto del orden del día, que consiste en la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen del acuerdo 215, que resuelve la propuesta de la convocatoria del número 17 del Premio Nacional de las Artesanías Tunaya de la Iniciativa de la Arquidora Martistera de Núñez. El proyecto de dictamen se les hizo llegar por medio electrónico y físico, y me voy a permitir indicarle al secretario técnico, lea los puntos de acuerdo del dictamen, por favor, secretario. Para antes hago mención que en fecha del 25 de abril de 2022 se recibió el oficio DGAI 230 de 2022 del Director General de Atracción de la Inversión, el Maestro Alfonso Olvera Huerta, con la propuesta de la convocatoria número 17 del Premio Nacional de la Artesanías Tunaya. Mediante el acuerdo número 215 derivado de la sección ordinaria del Pleno del día 28 de abril de 2022 se aprobó turnar a la Comisión de Elisa de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico el asunto vario presentado por la Regidora Martistera de Méndez Tumbona, que tiene por objeto aprobar la convocatoria del 17 Premio Nacional de la Artesanías Tunaya. Acuerdo municipal. Primero, se autoriza gerar las instrucciones necesarias a la Dirección General de Atracción de la Inversión, a la Dirección de Casa de Artesanos, a la Dirección de Cultura y a la Jefatura de Gobierno Digital y Redes para que de manera coordinada se realicen las acciones pertinentes para la publicación y difusión de la convocatoria número 17 del Premio Nacional de la Artesanías Tunaya. Segundo, una vez realizadas las acciones pertinentes, le informen a las comisiones o comisiones dictaminadoras de los trabajos realizados. Punto número 3. Se faculta al presidente municipal, síndico del Ayuntamiento, a la Secretaría General, de este Ayuntamiento, a suscribir documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo municipal. Compañeras y compañeros regidores, antes de saberles el uso de la voz, deseo comentarles que esta iniciativa fue trabajada precisamente, como lo menciona el acuerdo, a través de la Dirección de Atracción de la Inversión, de la Casa de los Artesanos, de la Dirección de Cultura y de Gobierno Digital y Redes. Así también se le hizo llegar al presidente municipal para tener sus observaciones, no teniendo ninguna de parte de ellos. Y comentarles que del presupuesto que se destine asignado para la entrega de cada uno de los premios, ya se tiene la mayoría de los patrocinios, por lo que posiblemente en la totalidad será cubierta la entrega de los premios por patrocinio, pero ya se les avisará. Si no, también como dice el dictamen, la parte restante será puesta por el propio ayuntamiento, pero al parecer ya está cubierta la totalidad de los premios por patrocinadores. No sé si quisieran hacer alguna observación o uso de la voz. No, yo se pregunté a la que tenía nada más, en el tema del presupuesto, pero adelante. Así es lo que comenta de parte del Secretario Particular y Tesorería, que al parecer ya los patrocinadores van a cubrir la totalidad, ¿verdad? Sí, también teníamos esa duda. Es que está en una reunión, se disculpa por no poder venir, pero nada más preguntar lo del dinero, porque sí. Sí, ya parece, van a entrar en Banorte, hay varios patrocinadores que están dando casi la totalidad. Si acaso llegamos a cubrir 50 mil pesos, fue no mucho, pero al parecer sí se cubre la totalidad de los premios por patrocinadores. Y la convocatoria como tal ya estaría realizándose con el mismo contenido, a través de la Dirección de Atracción de la Inversión y la Dirección de Gobierno Digital, la Antifatura de Gobierno Digital y Avión. Sí, no tiene ninguna otra observación. Entonces, si es de aprobarse el dictamen propuesto por anterioridad, les pregunto si lo aprueban levantando su mano, por favor. Presidenta, le hago mención que el dictamen se aprueba por mayoría. Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Pasando al sexto punto del orden del día, referente a asuntos varios. No sé si tengan algún asunto varios, compañeros y compañeras, al momento en que no nos ha llegado ningún comunicado, ni ningún turno que haya sido propuesto a través del pleno. Entonces, no hay asuntos varios que atacar al mismo punto. Continuando con el siguiente punto del orden del día, el punto número siete, que es la clausura y cita para la próxima sesión de esta comisión. Para dar cumplimiento al séptimo y último punto del orden del día, se deja abierta la fecha para citar a sesión a los integrantes de esta comisión de acuerdo con la reglamentación y normatividad vigente. Por lo anterior, damos por clausurada la presente sesión ordinaria de la octava, ¿verdad? ¡Gracias!